hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien así como yo me encuentro bueno mi gente voy de rispa chile voy de rispa y me metí en el lavado chile miren miren ve tan chelita que llevaba mis patillas miren lo de chelita por dios bendito voy a ver cómo me limpio aquí espérenme miren gente que voy para cara de sucia porque fíjense de que una linda personita bueno una linda parejita de suscriptores le mandó una bendición a la camilita para que le comprara unas cositas verdad para que le compre unas cositas pero lo más principal niña es una vitamina porque ellos me dijeron que le compraron una vitamina a la cami y que le comprara leche para que la niña tome leche pero estaba yo este preguntándole ahí verdad un amigo que es médico este que si le podemos dar la porque yo pienso que la la vitamina no se le puede dar ahorita hasta que se le mate el virus que la niña le están combatiendo ahorita verdad ya se lo están combatiendo entonces este pero esa persona me dijo que le tengo que dar este esperar que se le combate al virus y se le tiene que este dar desparasitante después de ese virus y después se le tiene que dar la vitamina entonces ahorita lo que voy a hacer la leche se la voy a comprar una lechita porque ella dice la mamá que le gusta mucho la leche y pues eso si lo necesita para su cuerpo verdad así que voy a ir a comprarle gente la leche la vitamina se la voy a comprar y un desparasitante para que su mamá lo tenga no más la niña se le combate a la bacteria que tiene la entonces de ahí ay espérenme voy brincando la quebrada y después le voy a decir que le dé el desparasitante y la vitamina después así que a mi amor así que ahorita voy para cara sucia gente hermosa y pues nos vemos más adelante bueno gente ahorita voy a ir a comprarle la vitamina el desparasitante a la niña bueno le voy a comprar dos vitaminitas que me han dicho que son buenas y luego voy a regresar al super selecto a comprarle la leche la leche que le vamos a comprar a la camila así que ahorita voy a la san roque porque casi en la san roque siempre se encuentra todo lo que uno busca gente vamos a ver dijo un ciego y no miraba aquí está miren la san roque vaya salí de la farmacia ya fui a comprar la vitamina bueno compré de dos gente uno para que le dé apetito para la anemia y para muchas cosas y bueno allá se la voy a mostrar allá se la voy a mostrar chelito ahorita voy a ir al super a buscar una leche que sea vitaminada gente es algo que sea bueno para la niña para que agarre energía y fuerza por la enfermedad que ha tenido verdad así que ahorita voy para el super selecto chelito pero aquí hay musicón chelito así que le voy a grabar más adelante vaya gente voy para el super selecto pero miren aquí no lo dejan grabar a uno chelito así que aquí no podré no podré echarme la grabación bueno mi gente ya estoy aquí en la casa como les dije que iba para cara sucia miren ya estoy aquí con mis pelos de jilote miren ve pelitos de jilote miren gracias a dios miren esta bichita ya tiene otra cara ya la cami gracias a dios se le está viendo el cambio ya gracias a dios ya hoy anda más contentita yo le veo otra carita gracias a dios le estaba cayendo muy bien la medicina el tratamiento que le han dado verdad para matar la bacteria que tiene en su boquita así que primeramente dios ya va a estar al 100 verdad vaya mira cami esto te lo fui a comprar esta la lechita que le compré miren gente miren le mandaron a comprar esta lechita mi amor se la mandó a comprar una pareja de suscriptores dígale a ellos dios se lo pague este dios se lo pague a esa linda persona esto vaya le compré dos botes de lechita pues ellos me dijeron que le compraran un bote grande verdad de leche pero esta es la mejor los que sabemos de leche de acá de salvador va la mejor leche es la en chuny penchuny no sé cómo se llama vaya y también gente les compré esta vitamina a la niña miren esta yo por ahí le comenté a una personita verdad que estaba de medicina y me recomendó estas dos estas dos me dieron que es buenísima, miren traemos esta es buenísima y esta igual y también le compré un desparasitante porque la persona me dijo a mi, esa persona me dijo primero tiene que desparasitar a la niña después de que la niña se cure verdad, después de que la niña se acabe su tratamiento que se está tomando y la niña se cure, primero Dios que va a ser muy pronto, acérquese porque miren en la boquita ya se le están viendo marchita ya se le está viendo marchita gracias a Dios ya se está sintiendo mejor la Cami y dice la mami que ya se siente mejor vaya entonces esta bendición se la manda una pareja de suscriptores y como me ajustaba el dinerito también le compré, miren esto para que la niña coma con leche cumple con leche y le compré un pancito también porque como ese dinero era para eso para sus cositas de ella yo dije si me sobra yo le voy a comprar otra cosita así que yo le compré los dos partes de leche las dos vitaminas desparasitantes y este cumple así que a tomar leche se ha dicho niña porque ustedes tienen que poner miren decime así como yo la otra vez que grabemos hágale la otra vez que grabemos estos músculos tienen que estar igual que los míos oiga así ve oye yo no sé cómo más la Cami le da risa así que Dios se lo pague a esta pareja de suscriptores que ha mandado esta bendición para la Camilita y también vaya Cami ahora sí ahora le toca a su mami me la voy a chinear Juanita la voy a chinear vaya aquí está la mamá de la Cami le voy a entregar porque estos amigos me dijeron que le diera 50 dólares en efectivo a la Juanita y otra personita también me dijo que le diera 50 dólares a la Juanita en efectivo verdad porque lo que me han mandado para lo que es el asunto de la casita eso está aparte pero el dinerito que me mandan para que yo le compre una cosita o para que yo se los entregue a ellos yo se los entrego en efectivo miren 1, 2 no me gusta contar así 1, 2, 3 4, 5 es que ya no puedo miren le entrego la cantidad de 100 dólares 50 se los manda una pareja de suscriptores y otra pareja de suscriptores le manda a los otros 50 así que a ustedes le den las gracias a ellos con fuerza así ves como le dije a la Cami toda enferma anda la pobre Juanita ahora le den las gracias a estas personas que me han mandado estas ayudas espéreme le voy a esta muchacha para que la vean bien y anda mala enferma anda la pobre Juan no pues yo me siento muy contenta muy agradecida con estas personas que me han brindado su ayuda créame que hay veces que a veces lloro yo sola en la noche de ver las maravillas de Dios y de ver cuánta gente se ha unido dijo para ayudarme en el caso de mi niña hoy que estuvo enferma como le digo y les repito uno de pobre a veces no gusta para a veces a uno le daban recetas para ir a comprar la medicina y pues yo a veces me tocaba traerme las recetas para la casa verdad y decía yo juntar hasta que ya juntaba yo iba a veces a comprar la medicina pero con el apoyo que ustedes me han dado las ayudas que me han dado yo les agradezco de todo corazón que Dios que Dios los bendiga siempre y que mis oraciones siempre están que Dios los bendiga siempre en sus trabajos con sus familias que sus familias siempre estén bien y para mí de verdad a veces ni me lo creo de ver tanta tanto apoyo hacia mí pues antes yo me sentía triste decía yo que triste se siente cuando uno a veces pues necesita a veces siquiera un consuelo de alguien y no hay nadie pues uno se siente solo pero hoy de un largo tiempo se puede decir que desde pequeña que yo soy una niña pues crecí así sintiéndome siempre sola y ahora veo el apoyo de tanta gente que ahora son como mi familia pues una familia grande se puede decir hoy y yo me siento muy contenta muy agradecida con ustedes todos ustedes todas esas personas que se tocaron el corazón que Dios puso el sentir en su corazón para ayudarme para apoyarme créame que se siente una satisfacción grande al ver que no son familias que no son nada de uno y solo ven las necesidades de uno solo ven el caso de uno y ellos pues lo apoyan a uno uno dice si hay gente linda y de buen corazón yo les agradezco de todo corazón todo lo que hacen por mí por mis hijos y en este caso por mi niña en este caso digan usted como yo le voy a comprar una leche así de cara a la niña no puedo si a veces alcanzaba a comprarle porque la Australia es más cara que la pinito si yo le compraba una pinito una Australia no se la podía comprar porque lo que yo gano es para ir pasando nomás con mis hijos y pues gracias de verdad se los agradezco de todo corazón que Diosito les multiplique que Diosito los bendiga siempre por ese gran corazón que ustedes han tenido conmigo con mis hijos pues con la niña también gracias de todo corazón a veces no alcanzo palabras para expresarme pero las palabras que salen salen desde el fondo de mi corazón no tienen una idea como me siento yo de contenta al ver ese apoyo hacia mi a mis hijos apoyo que a veces uno quisiera tal vez encontrar en la familia decir si yo pero no y en ustedes lo he encontrado yo de verdad estoy muy contenta y muy agradecida con ustedes Diosito les va a pagar todo lo que ustedes hacen por nosotros que ustedes me han apoyado de una manera muy especial cosa que yo no podía hacer comprarles los medicamentos a mi hija yo todavía a estas alturas yo no se las hubiera comprado si no hubiera tenido el apoyo de ustedes con las bendiciones que ustedes me han ayudado yo he podido ir comprando las medicinas de la niña irle comprando sus cositas más necesarias para hacerle sopitas porque ella no puede comer cosas resecas o duras pero de verdad de todo corazón gracias de verdad todo esto se lo manda Juanita una pareja de suscriptores vaya mire ya le voy a explicar como le va a dar estas vitaminas y en que momento se las va a dar porque ahorita esa leche es lo mejor de lo mejor por eso yo le compre de esa porque bueno aquí en El Salvador mi gente no hay una leche mejor que esa esa es la mejor la venden en líquido la venden así los los frasquitos valen casi 4 dólares estos botes valen mira aquí trae el precio 53 87 vale cada uno pero la persona que me mandó el dinerito me dijo cómprele un bote grande pero pues el nido hay botes grandes más baratos pero yo como yo quiero lo mejor para la niña también verdad y como ese dinero era para ella pues entonces yo le busqué lo mejor entonces yo me puse a pensar le compro dos de estos que es una gran vitamina ya van a ver gente esa Camilita entre unos días en el nombre de Dios la van a ver chapudita porque la niña ha quedado bien payulita payulita es la mejor hace poco ya tiempo Chandito estuvo así que él se le vía él tenía anemia profunda pero igual nosotros como yo le compraba un medicamento que él pero yo solo así con cositas de la clínica que le dieron y licuados de de cojollos de jocote y fíjate después de eso le le regalaron para comprarle un bote de estos pero el más chiquitillo ajá el más chiquitillo ese y eran los que le habían dejado no me acuerdo si decía que eran tres botes o seis botes y solo uno le logramos comprar imagínese cómo iba a comprar yo esto para la niña y a él uno le logramos comprar y se recuperó bastante imagínese con un bote chiquito a usted le pasó las millas con william a william sabe que le dio a william le dio hipatitis mire juana a william se le pusieron los ojos lo blanco amarillito y yo me fui para la calle llorando sin ni un dólar por eso gente yo trato de ayudar cuando puedo yo me fui sin ni un dólar para la calle llorando porque mi niño amarillito me dijo el doctor tenés que irle a hacer unos exámenes inmediatamente salgo yo llorando sin ni un dólar y me encuentro al papá de la avi y yo llorando le digo yo no hay lo que hacer le digo el niño se me va a morir y me dice trate me dice fueron de un amigo y él fue de un amigo verdad y mire el amigo me fue a ver el niño y me regaló 50 dólares y me dijo no te preocupes vieja mamá me dijo y le fui a hacer el examen y me pasó la suya me dijo la doctora démele este frasco al niño pero démele 3 o 4 me dijo para que él se cure uno le logré comprar yo también porque valía casi 40 dólares y mire con eso también por otro tal vez los pobres bichos son así todos débiles todos arruinaditos no puede entonces entonces mire Juana ahora que esta situación pasaba con sus hijos y todo y la gente la apoya créame que yo siento una satisfacción en mi corazón porque me siento contenta pues por usted me siento y digo yo gracias señor cuidado mami no me vaya a golpear gracias señor digo yo por bendecir a esta mujer que si lo necesita mire como anda Javicha está con ganas de jugar ya ve mírenla mírenla pero por donde es automaton hoy si ya se le ve otro pan si no ya ya está mejor la niña gracias a Dios y gracias a su canal también Jenny porque imagínese si no hubiera sido por su canal que usted cuando vio la niña cuidado amor cuidado vengase como pues vieran a veces la necesidad de uno si así yo lo estoy muy agradecida a usted también que gracias a su canal pues la gente pudo ver la necesidad que había en mi hogar con mis hijos uno de madre pasa cosas que con Josecito cuando estaba más pequeño me acuerdo que me fui a estar ocho días Jenny al hospital a él así como usted mire me lo lleve para la clínica él tenía un virus pero él tenía diarrea y tenía vómito y la calentura y yo presté dos dólares que se acuerda cuando tenía el molino la niña la niña Virginia ella me prestó dos dólares dos dolaritos Jenny y yo me fui con ese niño para la clínica y cuando me dijeron la vamos a mandar para el hospital señora su hijo está grave ya los piecitos los lleva bien blanquitos este Josecito qué voy a hacer decía yo solo con dos dolaritos y yo lloraba y decía señor qué hago si yo no ando nada una enfermera una promotora no una doctora me vio y me dice qué le pasa me mandan para el hospital con el niño no se obliga que allá le van a dar buena medicina allá le van a poner mano sacó porque en ese entonces sacó dos dólares cinco dólares tenga me dijo para algo le van a servir bueno mire cómo el dio me lo dio y me fui ocho días pero como él había que estarle comprando pamper porque él se hacía en el solo en pamper me gasté los cinco dólares que me habían dado y dígame para comer yo mire los cinco días los ocho días que yo pasé en el hospital yo no probé un bocado cabalito ya para venirme llegó un sacerdote y llevaba platos de comida todas las mamás que estaban allí macarrones y dos francés ese fue todo el comer en esos ocho días que yo estuve en el hospital porque no había para comer y los cinco dólares que a mí me habían dado yo los había gastado solo en pamper para el niño para estarlo cambiando si uno pasa situaciones que le digo que pero Dios siempre está está con uno Juana porque imagínese pues esa persona le regalarle los cinco pesos o sea es porque Dios tocó su corazón para que usted llevara siquiera para comprar las cosas a sus hijos y como en este caso mire cómo ha sido bendecida a usted en grande Juanita porque yo sinceramente le digo me pongo a pensar y digo yo en realidad uno a veces en que quiera pues yo verle en una situación a usted pues yo yo lo único que pude regalarle fue el principio verdad cuando usted iba para la clínica que usted iba con su niña mala yo dije que le guarden que sea algo eso es lo único que yo le pude regalar pero ha recibido bendiciones bien grandes porque me han dicho dele cincuenta dele otros cincuenta por si usted le compra sopitas a la niña cómprele chipilín moritas cositas así trate Juanita eso es lo que más le doy que coma sopitas de mora y no le eche mucha agua porque y a veces si solo le hago el platito a ella y le ojo y me dice y a veces que es sopita de mora ay no solo eso ay que a ella no le gusta no lleva ni una patita ahí como ella le gusta con pollito aunque sea menudo pero que ella no lleva ni una patita ahí no le yo solo es la sopita que mi amor gracias amor y me hacen este estilo ay son eso no me y de allí le ojo pero no hay más que como usted le hace no puede comer otra cosa ay tráigamela pues todos mundo que le hacemos la cobia pobrecita la chela tú y una patita mire no te vayas a caer ya se siente bien hoy si ya la veo mejor gracias a Dios ya anoche ya durmió más y ya le veo la carita yo y no hay bien sonriente bien linda la carita y ella anda caminando allí no hombre esto dijo lo tiré en la maca antes de que la llevara que le pusieran el otro no y cuando yo he ido a visitar a usted no ahí está también en la maca y ahorita no no yo le veo ya que ya va de mejoría el sábado la tengo que llevar otra vez a que la chequeen como está de la de la chaguita ajá la veo marchita así que mi gente linda pues gracias a Dios esta familia ha sido bendecida por todos ustedes yo me siento contenta y mire la niña tiene su lechita por la gracia de mi padre celestial y mire sabe que Juana ahorita que estaba usted aquí una suscriptora me estaba escribiendo ella creo que voy aquí en El Salvador si aquí en El Salvador me dijo este escribiéndome estaba y me estaba preguntando que que le faltaba a la niña y me mandó una foto de un de esta leche y entonces vengo y me dice va que esa leche pues estaría perfecta para la niña y le mando foto yo que ella había comprado y me dice me leyó el pensamiento o sea que ella estaba pensando en comprar leche a la cama o sea le digo que Dios toca corazones Juanita que Diosito es tan lindo que le digo que uno si le clama de corazón a Dios Dios escucha Dios escucha nuestras oraciones a veces de cada día que uno pide pero si le clama de corazón como dicen doblar rodillas y pedirle de fe que Dios es el único que lo puede sacar a uno adelante y nadie más Dios toca los corazones de los más duros así es y mire porque mire pues yo a veces a veces yo misma me veo y digo Señor solo usted puede tocar tantos corazones porque cuanta gente a veces aunque no ayudaran pero a veces hasta con una oración le ayudan a uno muchísimo bastante y yo veo el gran cariño y amor de la gente que han tenido para nosotros así es esa gringa pelo de elote le digo yo porque eso es es graciosa y que ella es la que se ha robado los corazones de la gente no corraste va a caer allá mi amor decirle a Donelso que por favor te déme déle agua a la niña porfa no ya la camina anda bien bonita y la llaguita la tiene bien se quita ya bastante marchitas marchitas cabal y la medicina y la medicina cuando se la acaba el sábado digamos ah pues bien se le va a curar primero Dios porque ya hay cambio apenas estamos en miércoles miércoles hoy tiene tres días o lo tiene que hacer como dos tomas faltan tres días bien primero Dios va a tener la niña a los tres días después de eso que ya se la declaran sana le va a empezar a dar la de los parásitos por tres días viene mañana y tarde solo mañana y tarde ahí le anotaron bueno mi gente linda así que le vamos a ir dejando hasta acá este video gracias por apoyarme Dios se lo pague a las personitas que mandaron esa gran bendición para esta familia los amo mucho que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!